... ...un año más celebrando la noche en negro de Almería... ...una noche en la que el Ayuntamiento pone muchísima ilusión... ...con un montón de actividades, hasta 35 repartidas... ...no sólo por el centro de la ciudad... ...sino también en Nueva Andalucía, en La Cañada... ...y también en el Alquián... ...y gracias a la colaboración de las diferentes asociaciones... ...de comerciantes, pues somos capaces de proponer... ...un total de 35 actividades, como decían... ...para que todo el mundo se lo pase de miedo. Hoy lo importante es que tenemos un clima estupendo... ...el año pasado recordaréis que tuvimos la mala suerte... ...de que estuvo lloviendo, hoy no es el caso... ...así que hay que animar a todos los almerienses... ...a que se tiren a la calle... ...a que aprovechen los grandes descuentos... ...que los comercios hacen durante esta noche... ...haciendo un esfuerzo que creo que debe ser recompensado... ...que disfruten también de nuestra hostelería... ...y en definitiva, pues que se lo pasen muy bien... ...por las calles de Almería... ...desde luego, como digo, hay actividades para todos los gustos... ...que se van a desarrollar desde... ...han empezado a primera hora de la tarde... ...y se van a prolongar... ...hasta prácticamente la medianoche... ...por lo que espero que nadie... ...se quede sin poder disfrutar de esta iniciativa... ...que tanta ilusión organizamos entre todos.